¡Hola, Scorpio! Hoy es domingo, 19 de julio de 2020, y para quitarte de encima todo el estrés que llevas puesto como una especie de aura pesada, como una coraza, que resulta tan sumamente difícil de atravesar, quizás deberías comenzar a pensar como un niño, como una niña, así sin mayores pretensiones. Es posible que durante este periodo descubras algo bastante interesante relacionado con las formas que utilizas para liberar tensiones en tu interior. Has intentado con el yoga, la meditación, comer chocolate y todo lo que se te ocurre, pero no se te ha ocurrido algo realmente sencillo y fácil de conseguir. Pensar de una forma poco compleja respecto a la vida. No buscarle el doble significado a los gestos y palabras de las personas. Perdonar lo más rápido que puedas lo que debas. Encontrarte siempre explorando nuevas formas que te parezcan más interesantes. Mantenerte amante de lo sencillo y mostrar cuándo quieres a tus seres queridos en el momento indicado. Comienza a indagar al respecto dentro de tu corazón. Pon a prueba todo esto y verás los resultados que obtienes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud eres extremadamente susceptible a los pensamientos que pasan por tu mente. Podrías estar completamente inspirado o inspirada en un momento, mientras haces alguna tarea importante y de repente quedar completamente inmóvil al pensar en algo negativo sobre el futuro. Esto es algo contra lo que debes luchar todos los días y durante este periodo podrías hacerlo con la mejor de las energías positivas demandadas por las interacciones cósmicas. Hoy la posición de Plutón, tu regente, es excelente para ti. Solo es cuestión de comenzar a dejar en un segundo o tercer plano todo eso negativo que comienza de una forma u otra ronda por tu cabeza mientras te dedicas a algo verdaderamente importante. Planifica tu día, mantente siempre con la mente ocupada en algo y te darás cuenta de cómo todo esto desaparece velozmente sin dejar el más mínimo rastro. Para el tema laboral, quienes tienes al lado hoy en el trabajo podrían ser tus futuros socios en un emprendimiento propio, así que dedícate a utilizar tu carácter analítico para reconocer quiénes verdaderamente tienen características interesantes que podrían aportar a proyectos en conjunto para el mañana. No tienes por qué ser demasiado evidente en este asunto. Además, solo es cuestión de conocer a las personas, hablar con ellas, saber sus sueños, sus ideas, reconocer sus mayores fortalezas, pero también las debilidades que podrían tener en algunos aspectos y permitirte pensar que incluirlos en lo que planeas emprender puede ser una gran idea. Por supuesto a largo plazo y todo dependiendo de la forma en la que se desarrollen las circunstancias de tu vida y de tu carrera. Mientras tanto, es mejor no hablar mucho sobre tus sueños y permitir que todo fluya de acuerdo a las circunstancias. Eso sí, utiliza tu lado más estratega. Ver, oír y callar. Para el tema económico financiero, muchos tienen sus procesos místicos a la hora de apostar. Algunos utilizan el número de la hora, otros emplean la fecha de cumpleaños de la persona a quienes más aman e incluso pueden llegar a utilizar el último número que vieron antes de entrar al juego. Pero para ti debe ser un proceso mucho más importante que vaya más allá de los juegos, como emplear para tener presente a la prosperidad en tu vida durante un largo tiempo. Y eso se trata de saber cómo trabajar, cómo apostar el dinero en negocios que sean rentables, que te conduzcan al éxito, ya que eso solo te llevará a tener una conciencia de ganador o ganadora. Y ahí es donde está el secreto. Si hablamos de economía doméstica, hoy tienes un día brillante. Hoy puedes entenderte muy bien con las personas con las que convivas o con las personas a las que debas a lo mejor convencer de algo o intentar que entiendan algún tema. Lo importante hoy es cómo te tomas tú las cosas en eso, porque ahí es donde estará el éxito. En temas del amor, es muy triste cuando debes dar una situación por ceder. O sea, como en tu relación, cuando a lo mejor crees que tienes la razón, pero sabes que si insistes en esa razón, a lo mejor tu relación se debilita. Tal vez consideres que tienes que tener en cuenta otros factores que son elementales, que son importantes, como el cariño, la atención, el amor. Es importante que hoy con tu pareja no discutas, bueno, hoy ni nunca, pero lo importantísimo hoy por las tensiones que hay en el área del amor, en la zona natal, astrológicamente hablando. Ten cuidado con querer tener la razón. De hecho, fíjate, si la tienes y sabes que la tienes, ya está, sabes que la tienes, ya está. No pasa nada, no hace falta incidir de forma consciente en ello. Simplemente pasad a otro tema, porque si no, no lo vais a superar. Si estás soltero o soltera, puede que conquistar a las personas que te gustan haya demostrado no ser tu punto más fuerte. Pero eso no va a ser un problema cuando durante este tiempo establezcas una verdadera conexión con alguien. Eres un signo encantador, así que eleva tu autoestima y sal, sobre todo, con la conciencia bien tranquila de que eres un signo triunfador también en el amor. En el tema energético, puede que en este día no debas ser muy despreocupado o despreocupada, ya que tus energías serán algo irregulares, subirán y bajarán, subirán y bajarán a lo largo del día y podrías tener tendencia a irte a los extremos con esto. En tu afán por no estresarte demasiado, podrías caer en comportamientos negligentes en alguna situación, así que atento o atenta a esto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es en los momentos en que no quede ninguna otra opción para solucionar algo, tendrás solo la certeza de que encontrarás la forma de hacerlo. Y es posible que para el final del día, lo que algunos pensaron improbable suceda. Encontrarás la respuesta necesaria para todo lo que se presente. La situación negativa que tienes que evitar hoy es mostrar tu carácter perfeccionista. Puede no ser la mejor opción en este día. Tal vez no te encuentres en el entorno adecuado y algunas personas sean sumamente despiadadas a la hora de hacer críticas al respecto. Sabes lo que eres y cuánto vales, así que no malgastes tu tiempo discutiendo. También ten cuidado porque no tienes por qué ser un experto o experta en todo. Si debes comprar algo, solamente hazlo y no pienses demasiado al respecto. Recuerda que podría ser mucho más costoso adquirir algún artefacto completamente nuevo que simplemente llevarlo a una revisión con alguien preparado para ello. Así que, si tú no sabes de algo, busca un experto. Y para los estudiantes, cuando te ves en un callejón sin salida para solucionar algo, tu mente suele quedar en un total y perfecto estado blanco. Nada sucede en ella y eso es algo que debes evitar en este día. Si ocurre, lo mejor es que te prepares un té, intentes devolverle todos los pensamientos que puedas y continúes trabajando y estudiando. O sea, si te saturas estudiando, reposa un rato, descansa, date un break, un descanso. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy tienes un día ideal, con mucha fuerza, energía y plenitud. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fantástico, con una energía maravillosa y muy buena cooperación mutua. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy tienes un día increíble, con una capacidad de liderazgo absoluta. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo de todo corazón que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, Scorpio.